Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. Llegando a la fiesta con cuatro paquetes de Dumbar Amberale, cuatro paquetes de Estella y una botella de Shiraz. Supuse que con eso sería suficiente. No estaba invitado, pero mi mejor amigo Brian iba a ir con su amiga de mucho tiempo Claire y me pidió que fuera también. Bueno, en realidad me llamó y me pidió que fuera a la fiesta y cuidara de Claire. Tenía un problema en el trabajo y llegaría tarde. No le gustaba dejarla sola entre todos esos hombres de la oficina. Yo estaba soltero en ese momento. La fiesta era para el cumpleaños de una chica de la oficina de Claire. Ella era secretaria en un bufete de abogados local, uno de muchos. Por lo tanto, era de esperar que hubiera una o dos chicas disponibles y era más barato que ir al pub un sábado por la noche. La puerta estaba abierta, así que entré y puse mis bebidas en la cocina, que estaba llena de hombres y cerveza, y fui a buscar a Claire. La vi hablando con un tipo en una esquina de la sala de estar. Lo vi encogerse de hombros y alejarse. Al acercarme a ella, sonreí y ella dijo, me alegra que estés aquí. Brian llegará un poco más tarde. Hubo un problema con la entrega o algo así. Le dije que lo sabía porque él me había pedido que la entretuviera. Ella tocó mi mano. Gracias por esto. Brian era el gerente de transporte de una empresa de entregas local y me llamó diciendo que llegaría tarde porque tenía que arreglar el camión o transferir la carga a otro para que el conductor pudiera completar sus entregas. Estará con nosotros tan pronto como pueda, así que tuve que cuidar de Claire hasta que llegara. No se sentía cómodo dejándola sola. Era una fiesta para la chica de su oficina, así que no debería haber sido un problema. Ella debería haber encontrado a alguien con quien hablar. Pensé que él era un poco paranoico, pero al final del día él era mi amigo y me lo pidió y lo hice. Brian y yo hemos sido amigos desde que comenzamos la escuela primaria a los cuatro años. Así que eso fue hace casi 22 años y siempre nos hemos ayudado mutuamente. Él me ayudó cuando me rompieron el corazón por primera vez al ver a mi entonces novia, Sharon, besar a Charlie. Me dijo que no éramos excepcionales y que era el séptimo cumpleaños de Charlie. De todos modos, lo ayudé cuando no logró entrar en el equipo de fútbol cuando tenía 13 años en la escuela secundaria. El entrenador le dijo que viniera el próximo año cuando sería más alto, más en forma y más rápido. Le di mis condolencias y empezamos a correr juntos. Al año siguiente, logró entrar en el equipo de fútbol y descubrió que también le gustaba correr. Correr también me ayudó a asegurarme un lugar como ala en el equipo de rugby de la escuela. Nos metimos en muchos líos juntos a lo largo de los años, principalmente por ventanas rotas y llegar tarde a clase porque hacíamos cosas estúpidas como encender un basurero detrás del pabellón deportivo. Cuando probamos nuestro primer cigarrillo, lo cual no le sentó bien al director. Dos semanas de castigo, más tareas adicionales relacionadas con el cáncer de pulmón nos hicieron dejar de fumar de por vida. Los hooligans decidieron que no valía la pena meterse con nosotros dos y después de un tiempo nos dejaron en paz. Llegó la universidad. Brian estudió negocios. Yo estudié contabilidad. Seguimos practicando deportes durante toda la universidad. Lo llamé Pansy porque corría pateando una pelota y se caía como si estuviera herido. Él me llamaba Neandertal Regordete porque yo corría arrojándome contra otros hombres. Y para ser honesto, la mayoría de los jugadores con los que juego definitivamente se parecen a los Neandertales. Gracias a todo este ejercicio, Brian y yo nos pusimos en buena forma. Brian consiguió un trabajo como asistente del gerente de transporte, lo que en realidad significaba ser el chico de los recados y el conductor cuando era necesario. Yo conseguí un trabajo como asistente de contabilidad en una empresa de ingeniería local, lo que significaba ser el chico de los recados y alguien que pudiera usar una calculadora y hacer trabajos simples y aburridos. Luego, los coches y las cervezas se sumaron a las chicas, días interminables de diversión para dos chicos jóvenes y en forma. Con los años, su empresa descubrió que Brian tenía habilidades organizativas y vio el potencial para expandir el negocio y operar de manera más eficiente. Unos años más tarde, fue ascendido a subdirector de transporte. Descubrí que los números incorrectos saltaban de la página para mí, ya sea por error o a propósito para ocultar algo. Y en unos pocos años me convertí en subdirector de contabilidad. Lo llamé Nancy Van Balencer. No pude pensar en nada peor. Él me llamaba Neanderthal. Lo siento. Lo cual no estaba muy lejos de la verdad. Luego conoció a Claire y estuvo bien. Esto siempre estaba destinado a suceder. Siempre supimos que algún día conoceríamos a la chica de nuestros sueños y todo cambiaría. Hablamos de ello. Solo esperaba ser el primero en encontrar a una mujer con quien pasar el resto de mi vida. Me gustaba Claire. A él le gustaba ella. No era tan imprudente. Era un poco más sensato. No hacía daño que ella fuera muy bonita. Medía alrededor de 1,70, con cabello negro largo y lacio, partido en el medio. Era muy hermosa. Y cuando sonreía, iluminaba todo su rostro. Sé que no debería, pero tengo que decir que el cuerpo también se veía bien. Salieron durante poco más de dos años. Ella se mudó con Brian hace unos seis meses. Pero he oído rumores de que no vendió su apartamento, sino que simplemente lo alquiló. No solía tener la oportunidad de hablar con Claire a solas, así que hice una pregunta que había estado rondando en mi cabeza durante un tiempo. Entonces, ¿cuándo se casarán? La discreción no era mi fuerte. Ella se veía un poco tímida. Brian está dejando pistas, pero sigo diciéndole que aún no estoy lista. Me miró como si me hubiera contado un secreto. No me malinterpretes, lo amo mucho. Es amable, considerado, dulce, divertido. Y él es muy, muy dulce. Sentí que faltaba algo. Algo que ella no dijo. Entonces, ¿por qué no has aceptado todavía? Lo he conocido durante los últimos 20 años. Es un tipo brillante, un amigo brillante. Y estoy deseando ser el padrino de boda. Así podré probar algunas cosas con tus damas de honor. Ella se puso un poco seria y traté de animarla. No ayudó. Estábamos parados en la esquina, así que estaba tranquilo. Se volvió hacia mí y puso su mano en mi hombro. ¡Dabe! Me miró directamente a los ojos y fue un poco inquietante. Te conozco desde hace unos años, así que sé que puedes guardar secretos. No importa lo brillante que sea, Brian. Hay algo que falta. Ahora estaba confundido. He visto a estos dos juntos durante los últimos años. Son increíblemente perfectos el uno para el otro. Siempre parecen saber lo que el otro está pensando. Nunca sé lo que una mujer está pensando, incluso después de que me haya dicho lo que está pensando. Es solo. Bueno, así es él. Maldita sea, esto es tan incómodo. Seguramente tienes amigos con los que puedes hablar de estas cosas. Oh, Dios, no. Sé lo que dirían ahora, pero no están enamorados de él. Pero al menos tú eres su mejor amigo. Puse mi mano sobre ella. Escucha, puedes confiar en mí. Te quiero como a la familia. Estoy haciendo todo lo que puedo para ayudar. No sé si puedes. Él es solo. Maldita sea. No es muy bueno, susurró. Estoy más confundido. ¿Qué quieres decir? Ella simplemente miró al techo. ¿Quieres decir? Oh, quieres decir. Discretamente señalé hacia arriba, hacia donde estarían los dormitorios, y luego susurré. ¿Quieres decir en el dormitorio? Ella asintió con la cabeza. Se enderezó como si se hubiera quitado un peso de los hombros al compartirlo. ¿Puedes pensar en algo? ¿Qué? ¿Cómo debería saberlo? ¿Has intentado hablar de eso? Lo intenté, pero él me sigue cortando. Lo siento, pero necesito más. David, sé que puedes guardar secretos. ¿Hay algo que puedas hacer para ayudarme? Su mano estaba en mi brazo. Sacudí sus manos y di un paso atrás como si me hubiera picado. Bueno, maldita sea, aguanta ahí. Soy su amigo. A veces ella parecía confundida. A veces sonreía. No, no. Chico estúpido. No de esa manera. Me gustas mucho. Mucho. Quiero decir. ¿Puedes hablar con él? ¿Educarlo? Hay rumores. Bueno, no eres malo. Uf. Me sentí aliviado. No duermo con mujeres casadas. Bueno, solo una vez. Está bien, varias veces con la misma. Pero no es mi culpa. Ella no me dijo que estaba casada, no tenía anillos. Y ciertamente no estaba durmiendo con la novia de mi amigo. No lo sé. Nunca me han pedido esto antes. Es inconveniente. ¿Pero cuál es el verdadero problema? Hemos pasado suficiente tiempo juntos en las duchas después de los partidos para saber que el problema probablemente no sea el tamaño. Ella comenzó a decirme ahora. Tenía lágrimas en los ojos. Lo amo. Necesito más de él, si sabes a lo que me refiero. Es tan irreal. Necesito más cerveza. Y probablemente tú necesites más vino. No beberé dos cócteles. Solo necesitaba tiempo para pensar. Le envié un mensaje rápido a Brian para ver cuánto tiempo más se quedaría y recibió una respuesta. Iba a su apartamento a cambiarse porque estaba sucio. Serían unos 20 minutos, tal vez menos. Esto nos dio 10 minutos para hablar y 5 minutos para que Claire recuperara la compostura. Regresé y le entregué su bebida. Ella terminó la mitad de un trago. Le dije que recibiría un mensaje de Brian. Él estaría allí en unos 15 minutos, le dije. Sí, tenemos 10 minutos, así que puede que sea un poco apresurado. Te está cortando, ¿verdad? Sí, pero solo la mitad del tiempo. Eso es todo. Sentí que iba a decir algo más, pero levanté la mano. Ya tenía demasiada información en mi cabeza. Ella tocó ligeramente mi mano. Si pudieras hacer que hablara de eso, sería un comienzo. Bien. Voy a tenerle una cerveza lista para cuando llegue. Tú ve y arregla tu maquillaje. Y te prometo que lo pensaré. Puedo entender por qué no puede hablar con sus amigas. Ellas solo le dirían, déjalo y encuentra a alguien más. Pero ella lo ama. Está bien. Gracias. Ella me miró y me besó en la mejilla. Eres como la hermana mayor con la que podría hablar, pero nunca tuve. Moví mis brazos de arriba a abajo por mi cuerpo, superándola por al menos 3 pulgadas. Hermana mayor. Bueno, hermano mayor. Podría tener una charla con alguien que nunca tuve. Tendré que empezar a llamarte hermano mayor. Fue al baño a arreglar su maquillaje. Fui a buscar unas cervezas. Dos para Brian. Ya que estaba detrás de nosotros y probablemente necesitaría una cerveza. Llegó antes de que Claire regresara del baño. De camino a la cocina agarró dos botellas de cerveza, llevándome una para que no pudiéramos estrecharnos las manos. Estaban todas llenas de cerveza. Tuvimos que abrazarnos con la cerveza en las manos. En el momento en que Claire reapareció, traté de equilibrar cuatro cervezas mientras él la abrazaba fuertemente. Se disculpó por llegar tarde y me agradeció por cuidar de su novia. Me pidió que saliéramos a tomar una cerveza el lunes después de la práctica de rugby para compensarme por haberme dejado con ella en el último minuto. Le dije que no había problema. Me gustaba ella. Cualquier cosa por esta pareja. Pero ya que él estaba comprando cerveza, estaba listo. Nos dijo que se suponía que llegaría tarde, pero cuando estaban a mitad de transferir la carga de una camioneta a la otra, el mecánico logró arrancar la camioneta original. Así que en lugar de enviar todo de vuelta, dividió los avisos de entrega a la mitad y envió a dos conductores. Podrían ponerse al día y probablemente terminar temprano. En ese momento él estaba aquí y era hora de que yo caminara y tratara de encontrar a alguna de estas chicas que pudiera estar disponible. Hablé con varias chicas, bailé con algunas e incluso tuve algunos bailes lentos y suaves. Intercambié algunos números de teléfono prometiendo que las llamaría, pero realmente no quería hacerlo. Era alrededor de las 10.30 cuando Brian y Claire vinieron a buscarme para decirme que se iban a casa. Brian estaba en la escuela el martes, así que tenían algo que hacer. Brian sonrió con su estúpida sonrisa y me guiñó un ojo. ¡Oh, Dios mío! Me preguntaron si quería tomar un taxi ya que vivían cerca de mí. Me negué. Dejé que los tortolitos se divirtieran. Bueno, al menos uno de ellos. Me quedé hasta que la fiesta comenzó a decaer y me dirigí a casa. Todavía un poco confundido. Me encontré con Brian en el pub alrededor de las 6.30 el lunes y me arrastró a una mesa en lugar de quedarnos en la barra como solemos hacer. Me sorprendió con esto. Sin ningún preámbulo, creo que Claire está viendo a alguien más. ¡Maldita sea! ¿Por qué piensas eso? Bueno, su comportamiento ha cambiado. Pensé que estábamos bien, pero ella quiere más. Lo siento, amigo. No veo el problema con eso. Es casi como si fuera un viaje de culpa. No lo sé, pero no puedo identificarlo. Le di algunos consejos valiosos basados en mi conversación anterior con su novia y luego añadí, pero por el amor de Dios, amigo, al menos necesitas hablar de ello. ¿Necesitas poder hablar en el matrimonio? Si eso es lo que quieres. Fui a la barra. Sé que dijo que pagaría, pero necesitaba estirar las piernas y pensar en otra cosa en la barra. Se me ocurrió un plan astuto para calmarlo. Cuando regresé, le dije a Brian que ya que se iba por un par de semanas y estaría en casa para el fin de semana, ahora sería un buen momento para hacer algunas investigaciones. Pero no para ver videos para adultos en un hotel por la noche. Le sugerí que usara el tiempo para usar su laptop y buscar en Google cosas como cómo mejorar tu vida sexual o cómo entender a tu mujer en la cama. Luego se me ocurrió otra idea. Mientras él estaba fuera, tenía muchas horas de tiempo libre que tenía que usar o perder. Discretamente vigilaba a Claire durante su almuerzo. Ella va a un hotel cerca de donde trabaja. Ella iba al gimnasio allí para poder verificar si había alguna tontería sucediendo allí. También podía cuidar de su apartamento. Me alegraba hacer esto porque estaba absolutamente seguro de que ella no estaba haciendo nada. A él le gustó la idea y lo calmó. Ambos nos fuimos a casa bastante felices, y no solo por la cerveza. Él tenía un plan para mejorar su vida amorosa y luego ella podría casarse con él. Y le di tranquilidad. Le di esperanza a mis dos mejores amigos. Hice lo que le dije a Brian. Fui al hotel el martes durante el almuerzo, encontré un rincón tranquilo, vi a Claire llegar y dirigirse a la piscina. Y el miércoles directamente al gimnasio. El jueves fue diferente y me molestó. Ella entró y fue directamente al ascensor. Subió al cuarto piso. No tuve oportunidad de subir allí y ver a dónde iba. Pasó un poco más de una hora cuando salió del ascensor al mismo tiempo que el joven. Parece que no estaban juntos. Parecían ignorarse y no hablaban. De hecho, parecían ignorarse minuciosamente. El joven se acercó a la mesa y Claire salió del hotel. Solo un poco diferente, pensé. Los pelos en la parte posterior de mi cuello se erizaron sin razón aparente. Los tres nos reunimos en el pub el sábado por la noche y recibí una broma hilarante de Claire porque no había llamado a ninguna de las chicas de su oficina. Parece que estoy en modo de reflexión tratando de ayudar a mis amigos a retratarme como el hombre oscuro, silencioso, guapo y misterioso que algunas de las chicas de su oficina querían explorar. Esto es una tontería. Solo estaba pensando en mis compañeros. Pero bueno, aprovechemos esto, sugirió Claire, lo cual fue un poco divertido con Shirley. Tenía su número, así que hice una cita con ella para el domingo por la noche. Mientras Brian estaba en el bar tomando algunas bebidas más, Claire se inclinó hacia mí y dijo, No sé qué le dijiste la semana pasada, pero ahora hay una mejora definitiva en nuestra relación. El domingo por la mañana fui a ver a Brian jugar al fútbol. Claire estaba allí como de costumbre. Me paré junto a ella, no muy cerca. Ella no es mi novia, pero es agradable estar cerca sin profundizar demasiado. Le pregunté si la comunicación entre ella y Brian había mejorado. Ella me miró de reojo, sonrió y dijo, me habla de todo lo que puede. Gracias. Brian me encontró en el bar después del partido mientras Claire se empolvaba la nariz. Oye amigo, gracias por el consejo. Buscar en Google cómo mejorar tu vida sexual me llevó a un montón de revistas de mujeres. Pero no es lo que esperaba. Malditas mujeres son raras. Parece que quieren hablar. No tengo nada. De todos modos, para no perder, si quiero casarme con ella, tendré que intentarlo. Gracias, amigo. Digo, deberías intentar seguir tu propio consejo. Respondí en un tono masculino normal. Vete al carajo, imbécil. Me sentí culpable el martes cuando fui al hotel a la hora del almuerzo. Pero Claire fue directamente a la piscina y el miércoles directamente al gimnasio. Todavía estaba disgustado el jueves, así que llegué temprano y vi al joven bajar del ascensor con Claire y dirigirse a la recepción. Tenía una sensación de inquietud. Me subí al ascensor con él y subimos al tercer piso. Salí al mismo tiempo que él y traté de parecer confundido. No fue difícil. Observé a qué habitación entraba y encontré un rincón tranquilo, esperando que no pasara nada. Me equivoqué. Después de unos diez minutos, Claire salió del ascensor y entró en la misma habitación. Maldita sea. ¿Qué demonios debo hacer ahora? Podría destruir fácilmente a las personas que amaba. Si tan solo ella no hubiera hecho esto ya. Bajé y esperé en el vestíbulo. Decidí darle una oportunidad y ver qué tenía que decir. Al igual que la semana pasada. Ambos salieron del ascensor juntos. Esta vez, antes de que pudieran separarse, me paré frente a ellos. La cara de Claire se desplomó. ¡Oh, maldita sea! El chico se acercó a mí. Claire puso su mano en su hombro y negó con la cabeza. Ella lo miró y dijo, ¡Richard, adiós! No volveré a verte. No me contactes. Se fue con cara de confundido. Ella extendió su mano hacia mí y vi que sus ojos estaban llenos de lágrimas. Me llevó a un rincón de la sala con un nicho y la seguí. Lo primero que dijo me dejó completamente asombrado. Dave, esto es exactamente lo que parece y voy a ponerme a tu merced. Responderé a cualquiera de tus preguntas absolutamente, con sinceridad y honestidad. Y al final, si sientes la necesidad de contarle a Brian lo que viste y lo que estoy a punto de decirte, aún será absolutamente y sin lugar a dudas mi culpa. Ninguna culpa caerá sobre ti. Con eso, tomó el teléfono y la escuché decirle a la oficina que no estaría allí esa tarde, que tenía algo mucho más importante que resolver que el trabajo. Me tomó por sorpresa y no tenía nada con lo que empezar, y Claire lo vio. Saludó al camarero y pidió una Guinness y vino blanco. Ella estaba muy profesional y formal. Nunca la había visto así antes. ¿Por qué no? No estamos en los mismos círculos de trabajo. Todavía había lágrimas en sus ojos cuando me dijo esto. ¿Tienes el resto del día? Puede tomar tanto tiempo. Simplemente asentí. Nos sentamos en silencio, esperando que llegaran nuestras bebidas. Guinness podría tardar mucho tiempo. Ella se sentó pacientemente y con calma, pero las lágrimas ahora corrían por sus mejillas, que se limpiaba de vez en cuando con un pañuelo. Tomé un sorbo de mi Guinness. Creo que bebí media pinta de una vez. Ella saludó al camarero para pedir otra. Mirándome con ojos tristes, dijo, después de nuestra conversación en la fiesta, probablemente entendiste algo de esto. ¿Quieres que cuente la historia o solo quieres hacer preguntas? No tenía ni idea. Mostré una confianza que no sentía y dije, tú cuenta la historia y yo haré preguntas en el camino. Ella se secó las lágrimas de nuevo. Como dije en la fiesta anoche, necesito más de lo que Brian puede darme. Y él no habló de ello. No veía una salida a esto. Richard simplemente siente y satisface esta necesidad. Esto puede ser difícil de creer para ti. No muchos hombres pueden hacer esto, pero puedo separar el sexo del hacer el amor. A veces quiero ser abrazada por el hombre que me ama y a veces solo necesito sexo. Lo siento, pero esto te va a doler. Brian no puede satisfacerme en el segundo punto todavía. El sábado pasado estuvo muy cerca. Richard solo hace la segunda parte. No pude prever cómo continuar la relación con Brian y obtener lo que necesitaba. Y antes de que preguntes, no trabajo con él. Nos conocimos en una fiesta de abogados en el otro lado de la ciudad. Está casado y no tiene intención de dejar a su esposa. Solo soy su aventura fuera del matrimonio. Nos encontramos una o dos veces al mes cuando tengo un problema. Necesidad. Esto puede parecer ridículo para ti, pero para mí tiene sentido. ¿Tienes alguna pregunta? Ella seguía muy profesional, como si tuviera un escudo frente a ella. Unas pocas, pero estoy tratando de averiguar cuánto reclimente. Quiero saber cuáles preguntas son importantes, cuáles respuestas son importantes. Así que algunas de ellas no importan, porque no sé qué es importante. Como dónde lo conociste y quién propuso primero. No importa dónde lo conociste, pero quién propuso primero. Es simple. Él me oyó decir que necesitaba buen sexo. Y vino a mí y dijo que me lo podía dar siempre y cuando su esposa no se enterara. Pensé que estaba bromeando. No entraré en detalles, pero obtuve lo que pedí. ¿Lo lamentas? ¿Lo lamentas? Fue una decisión difícil. ¿Lamentas que te haya atrapado? No lo sé. Parte de mí dice que me alegro de que haya salido a la luz. Parte de mí dice que me alegro de que me hayas dado una razón para parar. Incluso si Brian me deja, parte de mí lamenta no obtener más buen sexo. Lo extrañaré. ¿Lamento haber engañado a Brian? Sí, por supuesto. No quiero decir nada en contra de Brian, porque no es su culpa. Es todo mi culpa. Debería haber sido más fuerte. Si voy a continuar, no lo sé. Pero probablemente no, porque Brian y yo estamos mejorando ahora. Y aceptó algunas de mis sugerencias el domingo por la noche. Así que veo el momento en que Richard ya no será necesario. De todos modos, tú me obligaste. Ya no hay Richard. No lo lamento. Ella respondió varias de mis preguntas a la vez. Incluso aquellas que no tenía intención de preguntar. No quería saber cuántas veces. Una vez era suficiente. No soy Brian, y esto le dolerá. También me dolió a mí. Y aunque me importa ella, no la amo como Brian la ama. ¿Amas a Brian? Ella no respondió como esperaba. Nos has visto juntos. ¿Qué piensas? Sé que me viste con Richard, y es dudoso. Pero para responder a tu pregunta, sí, absolutamente. Y la próxima vez que me pida matrimonio, iba a decir que sí. Pensarás que soy una perra manipuladora y engañadora. Y, por supuesto, tienes razón. También me preguntarás si lo haría de nuevo. Lo he pensado mucho. Y si Richard no hubiera tomado la iniciativa, habría sido un no. Nunca he buscado un amante. Me pregunta si es mejor que Brian. Por supuesto que es mejor que Brian. Y las malditas probabilidades. De lo contrario, no estaría haciendo esto. Esto no es una excusa. Pero si Brian y yo pudiéramos simplemente hablar sobre esto y él me escuchara, podría ser mucho mejor. Maldita sea, se sintió mejor solo teniendo una aventura de una noche con... ¿No estabas allí todavía y aún me gustaría saber qué tiene que ver Margaret Thatcher con esto? Mirándola, parece que planeaste todo esto. Respondiste todas mis preguntas como si supieras que te atraparían. De hecho, respondiste algunas de ellas que no iba a preguntar. No, nunca esperé que me atraparan. Esas son las excusas que usé para justificarlo ante mí misma. Pero honestamente, tan pronto como dejo a Richard, me olvido de él hasta que siento la necesidad. ¿Cómo hiciste eso? Nos atrapaste. Por cierto, cuando salimos del ascensor, podríamos haber sido cualquiera. Pero la mirada en tu rostro casi me mató. Y no iba a mentirte. Le dije que Brian tenía dudas debido al aumento de solicitudes de sexo. Como si fuera sexo por culpa. Ella se veía atónita por esto. Y para calmarlo, le ofrecí seguirla porque estaba seguro de que no pasaba nada. Y tenía recibos de hotel para demostrarle a Brian que estaba aquí y que iba a hacer que me pagara el café y la cerveza. Le dije que la vi el jueves pasado. Y aunque no había nada malo en ello, verla con este tipo me puso los pelos de punta. Así que llegué temprano esta semana y vi a Richard grabando y lo seguí hasta la habitación. Y la vi entrar en la misma habitación. Mierda. Ella dijo que no era sexo por culpa. Solo estaba tratando de mejorarlo. Solo estaba tratando de convertirlo en el amante que puede ser. Sé que es bueno en todo lo que hace. Solo necesita un poco de ayuda con eso. Oh, hombre. Necesitaba pensar en algunas cosas. Tengo un par de preguntas. ¿Por qué no me pediste que no le dijera a Brian? Esto parecía confundirla. No te haría esto. No sería justo para ambos. No te pediría que eligieras entre mí y él. Sé algo de lo que ustedes dos hicieron en el pasado y cómo se cuidaban el uno al otro. No te pediría que me pusieras delante de él. Sé que te gusto, pero no tanto. Lo siento. Me gustas. Eres un muy buen amigo. Así que no puedo hacer esto. Antes de que le digas a Brian, ¿puedo pedirte un favor? Señor, una cosa más. La última. Porque probablemente me dejará. Me echará. Y no creo que sigas siendo mi amigo por mucho tiempo. Ella extendió la mano a través de la mesa para tomar mi mano. La aparté como si me hubiera mordido y no permití que me tocara. Creo que me lo merezco. Las lágrimas brotaron en mis ojos. Déjame decírselo. Por favor. Seré honesta con él. Hasta el punto de que nos atrapaste y te pedí que me dejaras ser la portadora de las malas noticias. No puedo dejar que su mejor amigo se lo diga cuando soy yo quien le rompe el corazón. La miré y me levanté. Quiero gritarte y llamarte todos los nombres bajo el sol. Necesito pensarlo. Si me equivoco, lo arruinaré todo. Muchas amistades. La mía y la de Brian, la tuya, la de Brian, la mía y la tuya y mucho más. Hice una pausa hace una hora. Valoraba nuestra amistad. En este punto, me fui, incluso dejando casi una pinta de Guinness en la mesa. Esto es más importante que una buena cerveza o incluso Guinness. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Y ahora, ¿qué demonios debo hacer? La primera prioridad es proteger a Brian. Pero, ¿cómo? ¿Y de qué? ¿Sus defectos? ¿Sus infidelidades? ¿Su dolor? Maldita sea. Esa noche dormí poco y bebí poca cerveza. Las decisiones no podían llegar a través de la neblina alcohólica. Pero por la mañana tenía un plan. Sabía que Brian no estaría en casa hasta las 5 p.m., pero sé cómo pueden ir estos cursos, especialmente un viernes. No descartaría la posibilidad de que apareciera más cerca de la 1 que de las 5. Y no quería involucrarme en una discusión profunda con su novia. Le envié un mensaje a Claire, ve de compras a Witter Rose a las 10. Me encontraré contigo. Tomaremos un café y te daré algunas opciones. Borra este mensaje ahora. Llegué al supermercado, agarré una cesta y vagué por ahí echando cosas en ella. No uso toallitas húmedas. Me lavo las manos con jabón. Entonces, ¿qué diablos estaban haciendo en mi carrito? Pero sabía exactamente que estaba haciendo una botella de ginebra allí. Nos encontramos justo afuera del café. Entramos y ella se sentó mientras yo traía dos cafés. Cuando se lo entregué, vi su cara por primera vez. Vi mi cara en el espejo, me veía mal y sabía cómo me sentía. Pero ella se veía mucho peor y debía sentirlo. Esta vez fui mucho más audaz y comencé a mirarla directamente a los ojos. Con una voz que no reconocí del todo como la mía, comencé, Parte de mí te odia. Parte de mí te ama como a mi propia hermana. No dormí anoche. Como hombre, entiendo de dónde vienes al saber cómo separar el sexo y el amor. Porque yo lo hice. Katie fue un ejemplo perfecto. Así que, por mucho que quiera odiarte por esto, no puedo ser tan hipócrita. Decidí que si alguien se lo dice, puedes hacerlo tú como dijiste. Pero tengo una alternativa. Vi la confusión en sus ojos. Para ella, esto solo podía terminar de una manera. Nunca le decimos lo que hiciste. Decidí que ella no tenía un sorbo de café ni una taza en la mano. Nunca había visto a alguien tan sorprendido. Cuando me senté con mi café, creo que vio a la parca sentada en mi hombro. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué? Esta es mi propuesta. Nunca se lo decimos. Dijiste un par de cosas. Él mejora, empieza a hablar. Te escucha. Mientras él estaba fuera, hizo algunas búsquedas en internet y lo llevaron a un montón de revistas femeninas. Dice que las mujeres son raras y probablemente no se equivoca. Pero por eso estaba más inclinado a escucharte esta semana. Me dijiste lo que debiste haberle dicho a él. Él me dijo lo que debió decirte a ti. Ustedes dos necesitan hablar. Sé que lo intentaste y él te rechazó. Pero por lo que escuché de ambos, eso comenzó a suceder el fin de semana pasado. Así que si me prometes sobre la tumba de tu madre, y sé que aún no está muerta, que nunca le serás infiel y que lo amarás hasta el día en que uno de ustedes deje esta tierra, no se lo diré. Y te lo dejaré a ti. Seguiré escuchándolos a ambos y ayudándolos. Porque los amo a ambos. La mirada en su rostro era como si la parca sentada en mi hombro acabara de caerse de su percha. ¿Harás esto por mí? ¿Para Brian y para mí? Sí. Lo haría por mis dos amigos más queridos, todos sus padres. Y de manera bastante egoísta, y por mí mismo también. Pero si alguna vez, alguna vez, lo decepcionas de nuevo, esparciré todos los detalles sucios por todos lados. Ella ahora estaba llorando abiertamente y se había quedado sin servilletas de papel. Incluso le di un pañuelo. Compré uno de repuesto, por si acaso. Las últimas veces que nos vimos, ella lloró mucho. Sí, sí. Claro que sí. Cualquier cosa. Absolutamente cualquier cosa. Hay algunas realidades duras en este momento, y espero que esto ayude más. Antes de contarle lo que le había enseñado a Brian, también le di algunos consejos. Reprimí mi vergüenza y le dije cómo me sentía acerca de Katie. Y le dije lo mismo a Brian. Traté de acercarme a ella, de ayudarla. Ella se sentó allí con una expresión de asombro en su rostro. No sé qué la sorprendió más, si que lo hice o que me arriesgué a contarle lo que hice con Katie. Me levanté. Necesitaba irme ahora. Y le dije directamente. Estoy completamente exhausto. Me has agotado. Mañana por la tarde juego rugby. Tal vez te vea allí. Tal vez nada. Si no estás allí mañana como pareja, nos veremos. Salí. Pagué el jean, pero dejé las servilletas. Sí, esto es todo. El trabajo está hecho. Es hora de seguir adelante con mi vida. Al menos Brian todavía estará aquí. De eso estaba seguro. Nos calentamos, nos dimos palmaditas en la espalda, nos gritamos, nos insultamos mientras salíamos del pabellón. Justo al final de las escaleras estaban Brian y Clyde. Ella tenía la sonrisa más grande en su rostro y él estaba tan feliz como Larry. Me dio dos pulgares arriba y se rió a carcajadas. No recuerdo mucho del juego. La gente me dijo que corrí como el viento y ganamos el partido. No los vi ese fin de semana ni el siguiente. Se fueron por unos días. El siguiente miércoles, Clyde me llamó y me preguntó si estaría en el club el viernes por la noche. Parecía decirme que estuviera allí, así que le dije que lo estaría. Había una pequeña discoteca. No música muy alta, más como ruido de fondo. Los tres nos sentamos en un nicho. La cara de Clyde estaba seria y noté que no había estado bebiendo mucho. Se sentó entre nosotros. Luego, de repente, durante una pausa en la música, se volvió hacia Brian. Sentí una mano tocarme, lo cual fue un poco extraño. Pero luego encontró mi mano y la apretó. Mirando a Brian directamente a la cara, dijo, ¿me vas a hacer la pregunta que has estado pensando durante los últimos seis meses? ¡Oh, maldita sea! ¡Oh! ¿Eso significa que estás lista? ¡Idiota aburrido! Pensé para mí mismo. Tal vez era la cerveza. Bueno, no lo sabrás hasta que preguntes. Sorprendentemente, lo hizo bien. Se acercó al borde del banco, se arrodilló y dijo, Clyde Bolstenholm, ¿me harías el gran honor de convertirte en mi esposa? Todos notaron a Brian arrodillado, y reinó el silencio alrededor. Sí, sí, mil veces sí, dijo ella. Me apretó la mano ligeramente, la soltó, se deslizó directamente hacia él y presionó su cara contra la suya. Seis meses después se casaron. Y sí, me lié con una de las damas de honor. No la dama de honor principal, ella estaba casada. Fue Harriet. De hecho. Harriet y yo salimos durante los siguientes dieciocho meses. Me volví muy serio con Harriet y ella se mudó conmigo por un tiempo. Dieciocho meses después de que se casaron, llegó el joven Daniel y yo fui su padrino. Ahí fue cuando Harriet me dejó. Cuando el bautizo se calmó y solo quedaban unos pocos amigos cercanos, me arrodillé y le pedí a Harriet que se casara conmigo. Ella no se anduvo con rodeos. Se levantó, dijo que no y salió por la puerta. Todos quedaron atónitos y mis dos mejores amigos me abrazaron mientras lloraba. Cuando regresé a casa, Harriet ya se había mudado. Un par de semanas después nos encontramos para tomar un café y ella me explicó que no podía compartir conmigo, no podía compartir el amor. No tenía idea de lo que quería decir. Catorce meses después se unió Kestia Daniel y me convertí en padrino nuevamente. Fui al bautizo solo. Las cosas siguieron como de costumbre. He tenido varias novias a lo largo de los años. Ninguna de estas relaciones duró más de un par de años. Y me resigné a pasar por este mundo como soltero. Rara vez estaba solo. Mis dos mejores amigos se encargaron de eso. Daniel se unió al ejército y asistí a su desfile en Sandhurst y a la graduación de Kesty. Los dos chicos tuvieron algunos tropiezos en el camino, pero resultaron ser buenas personas. Me ha ido un poco mejor ahora a los 53. Soy demasiado viejo para jugar rugby. Mis huesos tampoco sanan bien. Y ya no era tan rápido como solía ser. Brian me llamó y me pidió que los encontrara a ambos en un pub al otro lado de la ciudad el lunes. No nos habíamos reunido en ese pub un lunes desde que me dijo que creía que Claire lo estaba engañando. Esto me molestó un poco. Y cuando llegamos allí, me molestó aún más. Estaba sentado en el nicho en el que nos habíamos sentado muchos años atrás y se veía malhumorado. Muy malhumorado. Lo vi la semana pasada y se veía mal, pero nada comparado con lo mal que se ve ahora. Había una especie de tristeza en él. Comencé. Te ves un poco mal, amigo. ¿Todo está bien? En realidad, no. Realmente es una mierda. ¿Recuerdas cuando prendimos fuego al bote de basura después de fumar nuestros primeros y últimos cigarrillos y tuvimos que investigar sobre el cáncer de pulmón? No es cáncer de pulmón, pero sí es cáncer. Leucemia. Extendí la mano y lo agarré y mi mundo se derrumbó. Abrí la boca para decir algo. Levantó la mano y me detuve. Lo siento, amigo. Es grave. Acabo de descubrirlo y ya no es tratable. Tengo un mes como máximo. Nunca volveré a ese maldito pupo otra vez. Fue entonces cuando noté que Claire estaba parada al otro lado de mí. Se deslizó junto a mí y los tres lloramos a mares. No hay nada que puedan hacer, respondió Claire. No. Avanzó demasiado. No sabíamos que estaba enfermo. Solo se sentía cansado, así que simplemente seguíamos yéndonos a la cama temprano. Fue cuando se despertó así la semana pasada que lo obligué a ir al médico. Él se negó, diciendo que era el trabajo y que solo estaba cansado. No entraré en detalles sobre cómo las siguientes tres semanas fueron una completa mierda. Una semana antes de que Brian muriera, estaba en el hospital visitándolo. Y me dio un sobre y me dijo que lo abriera. Cuando se fuera, me hizo prometer que no lo abriría. Hasta entonces. Cumplí su promesa. El funeral estuvo concurrido. Daniel ya estaba casado y tenía hijos, al igual que Kesty. Intentamos hacer que fuera un evento alegre, una celebración de la vida. Pero fue un trabajo difícil. Cuando entramos, Claire me preguntó si tenía el sobre. Así fue. Estaba en el bolsillo interior de mi chaqueta. Solo lo toqué. Ella me sonrió. Me olvidé por completo hasta que llegué a casa. Y luego no estaba de humor, así que lo dejé en mi chaqueta. No sabía cómo se desarrollaría mi relación con Claire durante la semana. Íbamos a tomar café juntos y ella lo estaba llevando bastante bien. Probablemente mejor que yo. Aproximadamente un mes después del funeral, ella me llamó y me pidió que pasara por su casa y ayudara a Daniel. Querían reorganizar algunas de las camas. Llegué según lo solicitado, el sábado por la tarde. Daniel necesitaba ayuda para mover su vieja cama fuera de su habitación porque la estaba trasladando a su casa. Luego llevaron la cama matrimonial de la habitación de Brian y Claire y la pusieron en su antigua habitación. Claire tenía una cama nueva. No siempre podía entender la lógica que Claire estaba aplicando a la situación. Pero eso es lo que quería. Eso es lo que consiguió. La cama nueva llegó tan pronto como terminamos de mover las otras, así que Betnal la armó después de un día de trabajo sudoroso. Estábamos sentados en la cocina tomando un par de cervezas frías cuando Daniel me dijo, Tío David. No me había llamado tío desde que se unió al ejército. Será extraño. ¿No has leído la carta aún, verdad? No. Conociendo a tu padre, solo me agradecerá por lo que hice y realmente no hay necesidad de eso. Y una vez que haga eso, parecerá que realmente se ha ido. Sigo dejando esta carta sin abrir, como si parte de él todavía estuviera allí. Pensé por un momento y le dije a Daniel, no es eso. ¿Sabes lo que hay allí? No lo sé, pero tengo una sospecha. Creo que mamá quiere que la abras. Le prometí que la leería tan pronto como llegara a casa. Bebimos un poco más de cerveza y me fui a casa. Como había tomado algunas cervezas, Claire me pidió que le avisara cuando llegara, en caso de que me fuera al bosque o algo así. Le envié un mensaje. Esto será difícil. Así que me serví un gran jean tanic. Apoyándome en el tónico, abrí la carta y comencé a leer. Estaba escrita a mano y tenía algunas marcas tachadas. Amigo, piensas que esta es una carta en la que te agradezco por ser mi mejor amigo durante más de 50 años y te hará llorar. Será un viaje por el camino de la memoria. Sal y besa a Charlie y también lo arroja al bote de basura que acabamos de encender con nuestro primer y último cigarrillo. A ambos nos dieron con una vara por eso, pero no se lo contamos a nuestros padres porque también la habrían usado. Estábamos juntando dinero de bolsillo para pagar el vidrio del invernadero que rompimos con una pelota de críquet. Reclamente deberíamos haber estado lanzando una pelota de tenis. Mi viejo petardo. Veinte empillí porque los otros veinte empillí se filtraron por una tubería rota y se quedó atascado toda la noche en Skegnis. Dios, hacía tanto frío. Durmiendo en el cardenal. Hubo varias novias hasta que conocimos a Claire. Y entonces me di cuenta de que ella era la única para mí. Sí. Ese mes, cuando pensé que me estaba engañando, fue difícil. Ella era diferente a todas las demás. Me importaba. Reclamente me importaba. Pero lo tomé de la manera equivocada. Fui un poco machista, pensando que sabía todo sobre cómo complacer a una mujer. Pero no lo hice. Como de costumbre, apareciste y me ayudaste. Ah, por cierto, encontré una frase que reclamente me desaceleró. Estás tratando de recordarla, y mucho menos decirla, cuando tienes ganas de soltar la carga. No es que sea necesario, pero funciona. La Honorable Margaret Thatcher, líder del Partido Conservador, primera ministra de Su Alteza Real Isabel Romana, dos del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y la reina, jefa de la Commonwealth, defensora de la fe. ¿Qué maldita verborrea era? Pero funcionaba. Sé lo útil que fuiste para Claire un par de semanas antes de que aceptara mi oferta. Tu decisión fue correcta. No lo pensé cuando ella me lo dijo, pero hablamos de ello, y estoy agradecido, porque esa decisión debió haberte dolido mucho. Relájate, viejo amigo. Fue lo correcto. Gracias a ti, tuve una vida maravillosa. Viví y amé a una mujer maravillosa. Y ella me dio dos hijos maravillosos y muchos nietos. Sin tu pensamiento claro ese día, esto nunca habría sucedido. Gracias, amigo. Ahora por los niños. Las veces que hablaste con Daniel mientras estaba en Sandhurst y tenía dificultades, las veces que corriste con él por millas sin decir nada. Cuando volvió de Irak, me contó cómo lo abrazaste. Y cómo te desahogó su corazón cuando perdió a ese tipo en su pelotón. Quería mostrarme que podía manejarlo. Para que pudiera estar orgulloso de él. Me alegré de que le dijeras que viniera a mí, que llorara con su hijo después de lo que había pasado. Estuviste allí para Kesti cuando se metió con esa mala gente. Hizo cosas que su madre y yo no aprobábamos. Ella me contó cómo le gritaste y le dijiste que era mejor que eso. Nunca hablamos de ese pequeño viaje a su universidad con los bates de béisbol. Recuerdo mirar las llamas del fuego que hicimos con ropa y bates de béisbol y tú me abrazaste. Y gracias por estar ahí para mí y no dejar que ese idiota me tomara por sorpresa. Esta es la primera vez que Claire toma una aventura tan pequeña. Espero que te hayamos ayudado. Especialmente cuando Harriet te dejó. Vimos cuánto te dolió. Pero cuando lo hizo, y cómo lo hizo y lo que dijo, nos hizo pensar. Y miramos las cosas de manera diferente. Claire y yo también pensamos que esa es la razón por la que estás solo. Esta es la parte difícil. Para ti. Pero no para mí. Porque ya no estoy aquí. Claire y yo hemos reconocido esto desde hace tiempo. De hecho, probablemente seas el único que no lo ve. Amas a Claire porque me amas a mí. Como amigo. Lo apartaste. Lo enterraste. Harriet vio esto como muchas otras chicas. Por eso no se quedaron. Te amaban, pero no podían compartir. Esto puede sorprenderte. Siempre le gustaste mucho. Pero después de tu decisión de no contarme lo que pasó mientras yo no estaba, ese gusto se convirtió en amor. Comenzó como amor fraternal, pero al final, lo que hiciste por nosotros creció. No me molestaba porque sabía que ella me amaba más de lo que te amaba a ti. Y yo también te amaba a ti. De todos modos. Así que ahora me gustaría pedirte algunos favores más. Cuida de mi esposa lo mejor que puedas. Ella es muy, muy querida para mí. Y sé que puedes hacer este trabajo al 100%. No te cases con ella por un año y un día después de mi funeral. Esto no es para mí. No estoy aquí. Estoy solo en tu corazón. Pero los padres pueden no tomarlo bien. Oh, creo que Dani y Kesty estarían encantados si les pides una cosa más. Ella es una mujer cálida y maravillosa. Así que, por favor, no esperes un año y un día para consumar tu amor. Te bendigo completamente. Está bien, amigo, eso es todo. Ya estoy cansado. Y, por cierto, Claire está sentada a mi lado mientras escribo esto. Ella me ayuda cuando tengo dificultades para escribir. Así que, amigo, voy a pedirte que sigas cuidando de mi familia como lo has hecho durante los últimos 30 años. Adiós y gracias desde el fondo de mi corazón. Tu mejor amigo, Brian. La carta estaba empapada de lágrimas. No podía pensar. Terminé mi gym tanik y casi me ahogo. De repente, sentí una mano en mi hombro y casi salté del susto. Me di la vuelta y vi a Claire. Ella estaba llorando. Reclimente debería haber cerrado con llave la maldita puerta trasera. Supongo que no importaba. Ella todavía tenía una llave de mi casa. Brian y yo teníamos razón. ¿Me amas? Yo. No lo sé. ¿He estado escondiendo esto todo este tiempo para proteger a Brian? Reclimente no lo sé. La empujé hacia atrás a la distancia de un brazo. Ella inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado y sonrió, su rostro iluminándose. Creo que todavía estás tratando de ocultarlo, dijo. Déjame hacerlo fácil para ti. Desde ese día en Baitaros te amé más y más. Y se convirtió en amor. No me malinterpretes. Amo mucho más a Brian. Pero, ¿quién no podría amar a una persona por todo lo que hiciste por nosotros? No me importaba ser la segunda. Ella tomó mi mano y me llevó a las escaleras, me miró y dijo, creo que es hora. Era una fiesta extraña entre Navidad y Año Nuevo y casi todos estaban allí. Mis padres, los padres de Brian y Claire, Daniel y Kesty, y sus tribus. Se siente como si la gente estuviera caminando al borde. Los padres me acorralaron en una esquina. El padre de Brian, Jonathan, me miró directamente a los ojos y dijo, ¿cuándo le vas a preguntar? ¿Preguntar qué a quién? Por supuesto, Claire se casará contigo. Vaya. ¿Quién dijo algo sobre esto? Entonces habló el padre de Claire. Bueno, es bastante obvio para todos excepto para ti. Daniel y Kesty no pueden esperar. Has sido parte de su familia durante tanto tiempo. Esto debe terminar. No estás tomando el lugar de su padre. Eres un añadido extra. Es como si tuvieran dos padres. Cedí. Jonathan. Brian me escribió una carta antes de morir. Me dijo algo que no sabía sobre mí mismo. Y sí, le preguntaré. Pero me pidió que esperara un año y un día porque no quiere molestarte. Él. No estaba seguro de cómo lo tomarías. Era el turno de mi padre. Hemos visto a ustedes dos bribones crecer. Y hemos visto el lío en el que se metieron. Y si algunos de los rumores son ciertos, entonces hay algo que hiciste recientemente. Jonathan. Escucha, hijo. Tienes nuestra bendición completa. No esperes. No pierdas más tiempo. Y no nos estamos volviendo más jóvenes. Me dejaron ir. Volví a la sala de estar y hubo silencio. Miré alrededor de la habitación. Todos me estaban mirando. Fue una puesta en escena hábil. La madre de Brian jugaba con sus dedos. Se acercó a mí y puso algo en mi mano. Miré hacia abajo. Era un anillo de compromiso. Solo te prestaré esto hasta que compres el adecuado. Esta acción me calmó. Estaba a punto de ir hacia Claire cuando ella se acercó a mí. Me arrodillé y dije estas palabras. Ella extendió su mano hacia nosotros. Y cuando le puse el anillo en el dedo, el salón estalló en aplausos. Muy romántico. La besé y le susurré al oído, esto es una trampa. ¿Qué sabes de esto? ¿Quién crees que organizó todo este amor? Tú. Seis semanas después nos casamos. Le aconsejé a Daniel y Kesti que nunca me llamaran papá. Nunca me llamaron tío. Pero a veces, para molestarme, me llamaban tío con una sonrisa en sus caras. Y luego, después de todos estos años, salió a la luz. Sí, la amaba. Curiosamente, creo que desde ese día. Ella fue completamente honesta conmigo en el vestíbulo del hotel. Su disposición para ver las cosas imparcialmente. Mientras también asumía toda la culpa. Y trataba de proteger a Brian y a mí. Y nuestra relación como camaradas. Suscríbete a nuestro canal para que tu segundo tamiz no te engañe. Y adelante, escucha la siguiente historia. Porque esta historia no es nada comparada con la próxima. Si tienes menos de 18 años, ni siquiera pienses en escuchar la siguiente. ¡Suscríbete al canal!